Ya estaríamos, Male, porque está... Muy bien. Podemos dar comienzo. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo con estas palabras de bienvenida. Agradeciendo que estemos trabajando sobre este tema que va a tratar sobre la conectividad digital como derecho humano fundamental. Rápidamente me presento. Mi nombre es Malena Enrico. Soy presidenta de la Asociación Italo-Argentina Chírculo Jurídico de Argentina. Y mi función hoy es darles a conocer quiénes somos y qué hacemos. Y también con gusto presentar a estos expertos y expertas de esta jornada internacional. Brevemente les quiero contar que el Chírculo como ONG Italo-Argentino se plantea, ante todo, ser un gimnasio de ideas. Un campo de experimentación y un espacio cuyo cuño y rasgo característico persigue, además de lo que es la excelencia académica, educar el espíritu humano, forjando hombres y mujeres cultos, no solo en lo científico, sino también en lo moral y en lo ético. Para nosotros, lo que es el desarrollo inclusivo, productivo y sostenible que propone la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sobre la que nosotros trabajamos, es uno de los pilares de los objetivos universales que plantea el nuevo paradigma social, económico y ambiental. Por lo que resulta ineludible fijar como meta esta construcción de puentes en miras a afianzar el intercambio de ideas y prácticas entre lo que es Argentina e Italia y entre lo que es Latinoamérica y la Unión Europea. El objeto, más que nada, es forjar estrategias conjuntas entre ambas regiones, además de potenciar abordajes, acciones, metas e indicadores que nos ayudarán seguramente, mancomunadamente. Agradecemos a nuestros coorganizadores, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para nosotros era súper importante tener la plataforma, el plafón de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora justamente por la actividad multiactor y multidisciplinaria. Nosotros la Agenda así lo establece, con lo cual sociedad civil, academia, Estado e inclusive privados trabajan mancomunadamente por este fin común. Y también, por supuesto, a la Fundación Laudato Si, con sede en Madrid, que siempre trabaja con nosotros. Especialmente a la doctora Mónica del Vene, del área internacional, que ha corrido junto a nosotros, de la Universidad de Lomas de Zamora. Al doctor Antonio Buggioni, que es el cónsul de la Ciudad de Buenos Aires, que también nos ha dado una mano importante. Y al doctor Miguel Colucio, que también es socio fundador del Chírculo Jurídico, y que también establece estos lazos para que nosotros podamos escuchar este tan sofisticado y relevante panel que tenemos. Ahora sí, cedo la palabra para hacer la apertura formal al señor embajador de la Argentina, con sede en Roma, el doctor Roberto Carles, quien va a estar acompañado también por el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y también se encuentra presente en esta apertura formal la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la doctora María Fernanda Vázquez. Señor embajador, cuando usted quiera, le cedemos la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas allá en Argentina. Malena, muchas gracias. Un gusto compartir este panel con la señora decana, con el rector y presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea. Agradezco nuevamente al Chírculo Jurídico de Argentina por organizar este evento, por la iniciativa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también por acompañarla, sobre un tema que es fundamental, sobre un tema que es clave y que ha quedado evidenciado en la pandemia, la importancia que tiene. El acceso a Internet, la conectividad, es fundamental para la educación, para la libertad de expresión, para la participación en la vida cultural, para el desarrollo social y económico. Y la pandemia, esta situación que estamos atravesando toda la humanidad hace ya más de un año y medio, desnudó una serie de fragilidades preexistentes en nuestras sociedades. Lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto en todo el mundo. Fragilidades de tipo socioeconómico y también vinculadas, por supuesto, al acceso a la tecnología, al acceso a Internet. Se vio especialmente en aquellos que debieron trabajar desde sus casas o quizás familias que necesitaban que sus hijos continuaran su educación a distancia y que se encontraron con dificultades de acceso a Internet y también con carencias materiales para poder participar de la educación a distancia. Entonces, la pandemia ha puesto, evidentemente, en evidencia una fragilidad preexistente también del sistema educativo, sobre todo para con los sectores sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad digital, que me parece que este es uno de los temas principales que tenemos que abordar. La vulnerabilidad digital. Luego está, por supuesto, el problema de la falta de acceso a los servicios de conectividad y la famosa brecha digital. Brecha que no está solamente vinculada al acceso en sentido propio, es decir, a las condiciones materiales para el acceso a la conexión a Internet, sino que también hay una brecha en cuanto a la velocidad de conexión, hay brecha generacional, hay brecha de contenidos y vinculada a su utilización, hay una brecha de género también, que afortunadamente cada vez se está siendo más angosta, hay una brecha obviamente socioeconómica, y en definitiva hay una brecha entre quienes están conectados y quienes no están conectados. Hay una brecha interna hacia el interior de nuestros países, hay una brecha en la región y hay una brecha a nivel internacional. Este es un tema que se ha discutido en el último G20 bajo la presidencia de Italia. Ustedes saben que uno de los pilares, uno de los principales temas que se ha abordado en este foro ha sido precisamente la de la transición tecnológica, la del proceso de digitalización. Y aquí nuevamente nos encontramos también con un problema análogo al que vemos en materia climática. Algunos países van bastante rápido y exigen a los demás que obtengan determinados resultados o que alcancen determinados estándares sin tener en cuenta que esos países no cuentan con el financiamiento adecuado para hacer esa transición. Así como tenemos dificultades para llevar adelante una transición energética, también necesitamos de un financiamiento accesible y razonable para poder completar nuestra transformación digital y que el avance de la tecnología no nos deje atrás y no nos haga menos competitivos en el mundo. El acceso a Internet, la conectividad, es un derecho humano. Esto ha sido reconocido, como ustedes saben, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016, en una resolución en la que estableció la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet y la definición de que en adelante el acceso a la red deba ser considerada como un derecho de todos los seres humanos. Y también solicitó a los estados que hagan lo posible para cerrar las múltiples formas de la brecha digital. Esto está en el punto quinto de la resolución que acabo de mencionar. En ese sentido, es bueno recordar que si bien este documento no tiene carácter vinculante, recoge de alguna manera lo que se venía trabajando y discutiendo en los años previos. Y sobre todo, la idea de la responsabilidad de los estados nacionales en facilitar oportunidades para educación accesible e inclusiva para todos y todas. Por supuesto, el desafío es enorme, se requiere también un financiamiento razonable y accesible, como mencionaba yo hace un momento. Pero lo que queda claro y lo que ha dejado en evidencia esta resolución es que contamos con un piso fundamental. Ese piso que debe ser garantizado por el Estado es el del acceso a la conectividad. La región América Latina está muy por debajo del promedio en acceso a la red y en conectividad en comparación con el resto de los países del mundo. Para colmo, América Latina y la Argentina en particular, tienen uno de los mercados más caros y concentrados del mundo en materia de acceso a la conectividad, de acceso a Internet. El impacto que tiene la conectividad, que tiene el acceso a Internet en el desarrollo de la salud, del empleo, del comercio y de la educación es enorme. Y también fue reconocido por las Naciones Unidas, integrándolo como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y también ha sido reconocido en el Foro de Gobernanza de Internet y también, como mencionaba hace un momento, por el Foro del Grupo de los 20. La Argentina ha dado pasos muy importantes, y con esto voy a concluir. Estoy lejos de ser una especialista en el tema, pero me parece que es interesante para lanzar la discusión, hacer algunos comentarios. Decía entonces, la Argentina ha dado algunos pasos importantes. Recuerdo solamente dos de ellos. En primer término, la Ley 27.078, llamada también Ley Argentina Digital, que fue promulgada en diciembre de 2014. Esa ley garantiza y reconoce el acceso a Internet como un derecho humano de todas las comunicaciones, comprensivo también del acceso a Internet. Es una buena ley, perfectible, como toda norma. Creo que en ese sentido, y los especialistas que luego van a intervenir podrán corregirme o validar lo que he dicho, hay algo interesante para ver en el marco civil de Internet, de Brasil, sobre la materia. Pero lo cierto es que aún con sus defectos, esta ley establece principios sobre el acceso que son fundamentales, que incluyen la neutralidad de la red, que debería incluir la neutralidad de la red. Y sobre todo, lo que percibo, insisto, sin ser un especialista en el tema, es algunas carencias en materia de regulación del acceso. Que si bien está reconocido como un derecho humano, debería estar específicamente regulado cómo se garantiza ese acceso. Hay también en Argentina experiencias muy interesantes en el ámbito rural. Hay ONGs que están trabajando fuertemente para garantizar también el acceso a Internet en el ámbito rural, donde por supuesto suele ser más difícil la conexión. Entonces, simplemente para ir concluyendo y para dejar el paso y dejar abierto este encuentro, agradezco nuevamente a los organizadores, agradezco al chícolo jurídico, al señor rector y presidente del consejo, a la decana. Aprovechemos este espacio internacional de debate que ha organizado el chícolo jurídico de Argentina para dar un debate que es fundamental. Garantizar el acceso a Internet a todos y todas, reconocer que es un derecho humano, entender sobre todo cuáles son los problemas concretos de las personas que están en situación de vulnerabilidad digital, y definir cuáles son las políticas públicas necesarias para hacerlo. Porque, como en todo, como en el caso de todos los derechos humanos, para su real aplicación y vigencia, se necesitan políticas públicas. Acá no estamos hablando de libertades negativas, sino que estamos hablando de derechos que hay que garantizar, que requieren presupuestos, que requieren financiamiento, y sobre todo que requieren políticas públicas eficaces, inteligentes y bien diseñadas. Bueno, mi deseo es que este encuentro sea un espacio propicio para dar esa discusión. Muchas gracias. Gracias, embajador. Como siempre, muy claro en sus palabras, y el acompañamiento en este tipo de actividades para nosotros es más que importante para establecer este tipo de lazos y esta mecánica de trabajo. Bueno, le damos la palabra al doctor Diego Molea. Bueno, ya fue presentado el doctor Diego Molea, es el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y además el presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y bueno, también es profesor titular de la Asignatura de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas, y docente adjunto de la materia de Derecho Público en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Doctor, cuando quiera. Muchas gracias, Malena. Felicitaciones, en primer lugar, por desarrollar esta actividad. Es un tema realmente importante que, como bien decía el embajador, es un tema en el cual debemos debatir, debemos trabajar para ampliar derechos. Esa es la discusión en la que estamos. Por eso, compartir esta apertura, inaugurar este curso, junto con el embajador argentino en Italia, nuestro embajador, alguien a quien respetamos, en lo particular admiro mucho nuestra alcana, la doctora Vázquez, nuestra secretaria de investigación, Malena, vos misma, realmente es una charla muy interesante, y que esté la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, organizando y auspiciando, no es casual. Y no es casual porque, cuando de derechos humanos hablamos, realmente esta es una universidad pionera que en su historia, en sus casi 50 años de historia, ha trabajado mucho en la materia. Como ejemplo de eso, plantear que en la carrera de abogacía, en nuestra Facultad de Derecho, en su plan de estudios, fue la primer Facultad de Derecho del país en tener la materia, Derechos Humanos, como materia obligatoria. Y no fue casual. Una Facultad de Derecho creada luego de la dictadura, comenzando en el año 82, en el año 83, sus cursos, habla en sí de lo que representa y de lo que representó en esos tiempos. Es por eso que, para nuestra universidad, hablar de derechos humanos es hablar de nuestra presencia, de lo que representamos, de lo que enseñamos, de lo que buscamos garantizar y de lo que trabajamos fervientemente para que nuestros alumnos y alumnas, nuestros docentes, nuestros graduados y graduadas, defiendan permanentemente. Y en esos tiempos, cuando se discutían derechos humanos, por sobre todas las cosas, discutíamos el derecho a la vida. Y con el tiempo y con la evolución, y donde ya se garantizan, y por suerte en nuestro país, se ha garantizado el Estado de Derecho, se garantizan pautas mínimas y elementales que nosotros defendemos, empezamos a discutir el alcance y lo que son los derechos humanos. Hasta antes de la pandemia, nosotros desde la universidad estábamos trabajando y repensando en el acceso a la educación y a las carreras del futuro en nuestras universidades, que son universidades públicas, nacionales, populares. Y en lo que estábamos pensando era en que se venían esas carreras del futuro, donde lo que más apuntábamos era a las nuevas tecnologías, a internet, a lo que representaba el mundo luego de lo que estamos viviendo, que es la revolución digital. Y ante eso, lo que nosotros notábamos como un compromiso enorme de estas universidades, no solo Lomas, muchas más, eran de garantizarle a los que menos recursos tuvieran, la posibilidad de acceder a esas carreras en estas universidades, en muchos casos, universidades del conurbano. ¿Por qué lo hacíamos? Porque no queríamos que esté en manos de las universidades privadas y de los que tenían posibilidad de acceder a ese tipo de educación. la exclusividad en la enseñanza de esas carreras tan importantes para el desarrollo de nuestro país y el desarrollo del mundo. En eso estábamos y en eso veníamos trabajando y mucho. Desde Lomas mismo tenemos un proyecto para crear una facultad en nuevas tecnologías, porque entendemos que esas carreras del futuro, brindadas a esos jóvenes, a esas jóvenes que no tienen posibilidad de acceder a la educación privada en términos universitarios, tenían que tener un espacio de acceso y de garantía de calidad en esa enseñanza. Después vino la pandemia, una pandemia que nos encontró a todos no estando preparados. Nosotros no estábamos preparados para dar clases a través de estos mecanismos que hoy nos acercan. Hoy estar teniendo una charla, cada uno en su casa, en su oficina, teren a nuestros embajadores de Italia. Habla de que encontramos algo que para nosotros no estaba pensado. Nosotros lo veíamos como lejano. Para nosotros el punto de encuentro, la enseñanza, era a través del aula. El aula, igual sigo sosteniendo que el aula es un espacio pedagógico indispensable. Pero hay nuevos mecanismos que vinieron para quedarse. Y en esos mecanismos también necesitamos lograr que todos y todas puedan acceder. Porque si no volvemos a que haya inequidad. Y en esto Roberto Carrés lo planteaba claramente cuando hablaba de brechas recién. Y hablaba de vulnerabilidad digital. Y nosotros estamos para romper esas brechas y para romper la vulnerabilidad. Porque nosotros pensamos en el acceso de todos y todas. Y nosotros estamos. Y nuestro rol es el acceso a los que menos posibilidades tienen. Porque de esa manera vamos a trabajar para que haya menos inequidad. Entonces, creo que la conectividad hoy es la condición de inclusión en el tercer milenio. Cuando hablábamos de inclusión en otros tiempos, hablábamos de acceso a la universidad, hablábamos de acceso a la educación, hablábamos de acceso a la internet, como bien lo dijo también Roberto recién con lo que planteó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando lo estipuló en el 2016 como un derecho humano, el acceso a internet. Pero en estos tiempos, y luego de la pandemia, la conectividad es mucho más importante. Y la clave de esto, y el debate y el desafío, es que no haya diferencia de clases, y diferencia de que los que más recursos tienen puedan acceder, y que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los que trabajamos en otros espacios para esto mismo, tenemos que ser unos fervientes defensores de la conectividad. Y la garantía y la representación, como bien lo dice este curso, de la conectividad como derecho humano fundamental, es la defensa, no del futuro, de este presente. Porque la pandemia nos enseñó y nos dejó esto. Y dentro de una pandemia que trajo muerte, desempleo, nos alejó de todo lo malo que representó, y de lo cual por suerte en nuestro país estamos saliendo. Y estamos saliendo con los chicos volviendo a la escuela, estamos saliendo con nuestros estudiantes volviendo a la universidad, estamos saliendo y trabajando entre todos y todas, para volver a construir ese proyecto que soñábamos a comienzos del 2019, hoy nos encontramos con un espacio nuevo. Y el debate y la reflexión de ese espacio es algo que lo tenemos que generar. Y hacerlo desde espacios como el círculo jurídico que representa Marina, y desde la universidad, y también con el oficio de la embajada, habla de que esto no sucede solo en Argentina, sino en todas partes del mundo. Encontrarnos para debatir, pero con la fuerte convicción que no vamos a bajar los brazos, sino que vamos a trabajar para que este derecho humano fundamental, como es la colectividad, llegue a todos y todas en Argentina y en el mundo mismo. Así que en función de eso, agradecerles y dejarlos de esta apertura para que comencemos con este curso. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos y todas. Muchas gracias doctor Molea, seguro que así será en la agenda que nos propusimos ya para encarar el año que viene. Bueno, le damos la palabra a la doctora María Fernández Vázquez, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas. Doctora, si quiere decirnos algunas palabritas. Muchas gracias Malena, agradecer profundamente la presencia y la participación en esta apertura del señor embajador, las palabras de nuestro rector y presidente del Consejo de la Magistratura. Veo acá a los panelistas, las panelistas ya del primer panel, docentes, estudiantes, nos parece un tema sumamente importante. agregar que, como bien se ha dicho, y es importante resaltar que la pandemia bien ha puesto de manifiesto esta brecha digital que debemos pasar por alto y trabajar más que nunca, como decía el rector, en función de eliminarla y de que no existan estas vulnerabilidades. La pandemia puso de manifiesto esta gran desigualdad. Y hoy que apuntamos a construir una sociedad de redes, una sociedad de cercanía, la conectividad es fundamental para construir estas nuevas ciudadanías. De modo tal que poder discutir, debatir, intercambiar opiniones, escuchar a expertos, expertas, y poder intercambiar opiniones como punto de partida para trabajar en pos de elaborar y formular propuestas. Porque, como decía el embajador, es importante trabajar en definir políticas de Estado y en acompañar a las actividades y políticas que se vienen generando. Así que, más que agradecer a los asistentes y darte paso a dos, Malena, para presentar ya el primer panel. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias doctora. Y bueno, si les parece, vamos a tener dos segmentos. El primer segmento es el argentino. La verdad que la introducción de lujo del embajador y del doctor Molé, el rector de la universidad y el presidente del consejo, nos ha dejado la vara alta como para empezar, y realmente los expertos con los que contamos en esta jornada son dignos y nos van a desaznar en un montón de situaciones y cuestiones que tienen que ver con la conectividad, justamente desde la óptica de derechos humanos. Empezando entonces por Anabel Cisneros. Anabel Cisneros, para mí es un honor presentarla. Es ingeniera en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es diplomada en gobernabilidad, gerencia, política y gestión pública de la Universidad de San Andrés. Es presidenta del capítulo argentino de Internet Society y SOC. Es directora de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima, ARSAT. Y miembro del directorio de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, CONAE. También coordina el Centro de Género en Tecnología de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Anabel, te damos la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí es un placer participar de esta jornada. Quisiera saludarlos a todos ustedes, pero especialmente al embajador argentino en Italia, al señor Roberto Carles. Y bueno, obviamente, tanto a Diego Molea como a Fernanda Vázquez, digamos, ambas autoridades de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que nos han dado la introducción a este espacio, que creo que este espacio de intercambio tiene como objetivo esto de generar una contribución y visibilizar las inequidades, pero también las inquietudes, opiniones, experiencia, relativo a un horizonte con mayor inclusión, desarrollo sostenible y justicia social. Y en esto puntualmente lo que me toca es hablar sobre conectividad. Así que quiero retomar un poco las palabras del embajador, donde habló de dos puntos muy importantes. Y quiero retomar las frases que dijo respecto a la brecha de conectividad, en la cual no solamente tiene que ver con el acceso, sino con la accesibilidad, la equidad, la perspectiva de género, las barreras socioculturales y económicas que nos atraviesan, y sobre todo cómo las políticas públicas garantizan los derechos para estas brechas, para trabajar en estas brechas. Quisiera, si tengo la posibilidad de compartir con ustedes una presentación acerca de cuál es la política pública que establece nuestro país respecto a la conectividad, que nace de la creación de la empresa argentina de telecomunicaciones ARSAT. Voy a compartir con ustedes, si se puede ver. Ahí se ve. Ahí estoy tratando de ponerlo en formato presentación. Dame un minutito. Gracias. Gracias. Ahí están pudiendo ver. No, no. No. Les pido un minutito. ¿Este o este? Ahí está. Perdón por los inconvenientes técnicos. Vamos de nuevo. A ver si pueden verlo ahí mejor. Ahí se ve. Ah, perfecto. Bueno, como les decía, retomando las palabras del señor embajador, garantizar derechos tiene que ver con establecer políticas públicas y políticas públicas igualmente con la conectividad. Y es por eso que se crea la empresa argentina de telecomunicaciones que tiene como misión generar condiciones de igualdad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en todo el país, conectando a los argentinos, no solamente por tierra, digamos, a través de la Red Federal de Fibra Óptica, sino también a través de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 que actualmente estamos operando. Y hoy les vengo a contar también un poco cuáles son los horizontes de conectividad que tiene prevista la empresa nacional para contribuir al desarrollo de la conectividad en nuestro país. ARSAT, como les decía, es la empresa creada por el Estado Nacional Argentino en el año 2006 a través de la Ley 2692. Y acá un poco les muestro cuál fue el recorrido de la empresa o la reseña histórica de nuestra empresa argentina que nace ante una necesidad puntual que tiene que ver con un objeto principal que era en aquel momento, en 2006, ocupar y defender un recurso del Estado Nacional como es las posiciones orbitales que previo a la creación de ARSAT estaban operadas a través de satélites de una empresa de capitales privados europeos y que a ese momento estábamos muy difíciles de mantenerlas por el estado de salud que tenían estos satélites y por no tener la previsión de tener nuevos satélites para ocupar esas posiciones orbitales. Eso fue lo que motivó principalmente el objeto de la creación de la empresa argentina de satelitales. De hecho, ARSAT viene de su objeto principal que tenía que ver con la protección de las posiciones orbitales a través de los sistemas satelitales, a través del sistema satelital argentino pero la realidad es que la necesidad de conectividad es y era mucho más amplia que eso por lo cual la empresa ha ido adquiriendo otras líneas de conectividad otras áreas de conectividad. Allá entre el 2007 y 2010 se diseñó, se construyó y se comenzó a operar las nueve estaciones de operación de la TDA la Televisión Digital Abierta que tenía como objetivo principal brindar servicios de radiodifusión, de broadcasting a todo el país, servicios gratuitos y comienza a pensarse a gestarse el proyecto de la Red Federal de Fibra Óptica que se conoce como Refejo. En 2012 se inaugura el Centro Nacional de Datos como una necesidad que tiene que ver con que los datos de los argentinos estén recuerdados y sean seguros en territorio argentino y es por eso que el Centro Nacional de Datos el Data Center argentino se construye en ARSAT los que tienen la posibilidad de haber venido a Benavides van a encontrarse con este Data Center que es el más seguro de todo nuestro país y además es uno de los mejores en Latinoamérica y esto no es que lo diga yo sino que tiene que ver con los estándares y las certificaciones que tenemos a nivel nacional y regional. En 2014 se realiza el lanzamiento del primer satélite argentino construido 100% de diseño argentino en nuestro país y posteriormente un año después el lanzamiento del ARSAT-2. Coincidentemente en ese mismo año se promulga la Ley 27.208 del desarrollo de la industria satelital lo que da un faro y un horizonte que tiene que ver con el Plan Nacional Geoestacionario Además en los sucesivos años se comienza a operar servicios sobre el Plan Federal de Internet sobre la Red Federal de Fibra Óptica y a partir del año 2017-2018 se pone un foco en el impacto que tiene que ver con conectar a licenciatarios del Servicio de Telecomunicaciones a la Red Federal de Fibra Óptica. A partir del año 2020 se promulga, digamos, se anuncia el Plan Conectar Argentino que tiene como objetivo de alguna manera seguir trabajando sobre el fortalecimiento de la infraestructura de conectividad Como les dije, ARSAT actualmente no solo tiene el objeto de proteger las posiciones geostacionarias asignadas a nuestro país a través de los satélites ARSAT-1, ARSAT-2 que son de fabricación nacional sino también establecer nuevos satélites para nuevos servicios pero además complementamos la conectividad satelital con la Red Federal de Fibra Óptica el Plan Nacional que tiene que ver con la operación de la televisión de la infraestructura de la televisión digital abierta que está desplegada en todo el país y actualmente hay más de 100 estaciones y establecer el Centro Nacional de Datos para brindar servicios principalmente a nuestro propio Estado a los entes públicos pero también a algunos privados pero sustancialmente el objetivo de tener un data center certificado con estándares de seguridad internacionales tiene que ver con que los datos de los argentinos estén resguardados en territorio argentino como les decía en el marco del Plan Satelital Geostacionario Argentino hoy se encuentran en órbita los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 operando sobre las posiciones orbitales 71 oeste y 81 oeste respectivamente y el próximo paso es el plan del diseño y lanzamiento de un satélite de segunda generación que se conocerá con el nombre de ARSAT-SG1 que se ubicará junto a los satélites ARSAT en la misma posición orbital este proyecto actualmente está desarrollado por INVAP la empresa argentina de tecnología de alta tecnología en la provincia de Río Negro lo cual se está trabajando actualmente en el diseño de este nuevo satélite que a diferencia del ARSAT-1 y el ARSAT-2 porque muchas veces se preguntan por qué es SG-1 y no ARSAT-3 tiene que ver con un nuevo satélite con unas nuevas características de alta capacidad que venga más de la mano de los servicios que requiere el Estado Nacional actualmente acá un poco les traigo un poco de información de lo que tiene que ver con la misión de este satélite que está en construcción que forma parte uno de los ejes del Plan Conectar argentino con algunos detalles técnicos y tecnológicos digamos que no voy a ahondar demasiado pero sí quisiera dejarle algunas cuestiones principales que tiene que ver con la capacidad de tráfico de 70 gigabit por segundo que va a estar con una carga útil en la banda K diferente a los ARSAT-1 y ARSAT-2 que tienen otra otra banda del espectro electromagnético este satélite tendrá pisada en todo el territorio nacional con alta capacidad lo que comúnmente se llaman satélites HTS tendrá más de 40 ACES y además está previsto que algunos de esos ACES también cubran el territorio nacional y los países limítrofes como Chile Paraguay y Bolivia se está trabajando con estos países también recabando un poco la necesidad de los países limítrofes de Argentina que podrían de alguna manera requerir servicios de alta capacidad satelital y que no tienen obviamente infraestructura propia para poder llevarlos adelante un tema importante respecto a los satélites que en otros momentos ha estado de alguna manera en tela de juicio porque un país en desarrollo tiene que construir sus propios satélites su propia tecnología satelital y la realidad es que retomando una vez más esto de garantizar derechos y políticas públicas tiene que ver con federalizar el acceso a la conectividad a precios asequibles y el tener nuestra propia infraestructura nos permite puntualmente ir a lugares que no son económicamente rentables para empresas de capitales muchas veces de capitales extranjeros que obviamente buscan un rédito y no están obligados a brindar servicios donde no lo hay y es me parece el deber del Estado argentino proveer herramientas y proveer conectividad en esos lugares lo veo ahí a Leandro que está conectado también y él podrá ampliar mucho más sobre la función que está llevando el Estado Nacional apoyando el financiamiento de este proyecto que es tan importante para nuestro país bueno como les dije también eso entra dentro de la conectividad satelital que está relacionado con lugares de difícil acceso lugares donde no podemos llegar con una red troncal terrestre ustedes saben que nuestro país a lo largo y a lo ancho tiene una geografía muy diversa por lo cual es importante también complementar la conectividad satelital con un despliegue de una red troncal de fibra óptica de alta capacidad que actualmente posee más de 33.000 kilómetros iluminados y que conecta más de 1.300 localidades de todo el país otra vez la red federal de fibra óptica busca no solo llegar a esos lugares de baja densidad poblacional que no son tan atractivos para las empresas privadas sino también busca de alguna manera equilibrar o hacer más asequible el precio de la banda ancha nacional antes de la existencia de la red federal de fibra óptica el precio del ancho de banda en nuestro país era muy diferente en las grandes urbes en la ciudad autónoma de Buenos Aires en Buenos Aires de lo que se podía acceder en el norte más profundo y en el sur más austral de nuestro país el tener hoy la red federal de fibra óptica que tiene un precio estandarizado en pesos desde el último punto austral de nuestro país hasta el nodo más al norte sea el mismo implica de que los habitantes de todo nuestro país tengan un servicio asequible y equitativo y igualitario que antes no sucedía porque obviamente llegar al norte no es lo mismo para los lugares de difícil acceso y poco rentables y con situaciones socioeconómicas vulnerables para las empresas poder mantener un precio en igualdad de condiciones que en las grandes urbes donde se concentra el capital económico y por ende es mucho más rentable el servicio otra vez Ana discúlpame que si te parece este vamos por ahí justo que estás comentando de Leandro sí que estás esperando viene luego de vos para hablar de esto que estás comentando sí para cerrar un poco esto y no no extenderme sin ánimo de sacarle tiempo a Leandro que seguro él conoce muy bien estos proyectos y puede ampliar el centro nacional de datos les dejo algunos datos que tienen que ver con esto de por qué es más el más seguro de nuestro país y tiene los mejores estándares a nivel latinoamericano así que se los paso rápido y bueno más detalles sobre la televisión digital abierta acerca de cuántas estaciones cuántas señales qué cobertura así que bueno les dejo esta información pero no quería dejar este con esto cierro también de contarles que la empresa argentina está dando algunos pasos respecto a esto que también mencionó el embajador respecto a las brechas de género en la conectividad y es por eso que estamos trabajando en un programa de género y tecnología desde ARSAT donde presentamos algunos ejes que no somos ajenos a que la conectividad también tiene estas brechas y es por eso que les quería contar y dejarles que no solo en cuanto a la política pública de conectividad estamos trabajando en infraestructuras sino también en ejes que tienen que ver en fomentar la presencia de mujeres y disidencias en carreras tecnológicas en ser una empresa inclusiva y trabajar con otras empresas del sector TIC o de la ciencia la tecnología la ingeniería y la matemática en esta brecha también que nos atraviesa a todos como sociedad así que bueno muchas gracias muchas gracias bueno gracias Anabel la verdad que sí súper interesante y seguramente nos vamos a a proveer del material que tenés como para seguir profundizando sobre el tema lo tenemos ahí a Leandro Leandro Gorgal es subsecretario de relaciones financieras internacionales para el desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación justo como hablaba Anabela es importante además de los proyectos y lo que es la política pública el tema de la cooperación internacional el desarrollo y el financiamiento así que bueno adelante Leandro que tenemos por ahí sí tiene que habilitar el audio simplemente eso ahora sí perfecto sí bueno muchas gracias bueno buenas tardes a todos y a todas muchas gracias Malena por la invitación a este seminario quiero también saludar al embajador Roberto Carles nuestro embajador en Italia a Diego Molea el rector de la Universidad de Loma de Zamora María Fernanda Vázquez de Cana de la Facultad de Derecho gracias también a Nabel Cisneros compañera de panel y del gobierno la verdad que es un evento súper oportuno súper relevante y estratégico a poder abordar estos temas de diferentes miradas con la participación de diferentes actores no quiero sonar reiterativo sobre ciertos conceptos que ya se expresaron el embajador hizo una muy buena síntesis sobre el diagnóstico que compartimos dentro del gobierno desde varios sectores factores creo que la pandemia ha puesto de relieve lo importante que es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha acelerado ese desarrollo pero al mismo tiempo ha puesto al desnudo las brechas de acceso digital que tiene nuestra población las brechas entre los países y las brechas también dentro de los países en Argentina entre las diferentes provincias y zonas geográficas de nuestro país Anabel lo explicó muy bien todas las implicancias que tienen esas brechas hoy por hoy el acceso a la conexión el acceso a internet implica acceder a bienes y servicios públicos bienes públicos que son de vital importancia en la educación la salud el acceso a bienes culturales con lo cual eso manifiesta por un lado la relevancia del sector y como nosotros desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos estamos y particularmente del área de financiamiento internacional hemos tomado este tema como sin duda un eje central para la estrategia de financiamiento internacional de los próximos años simplemente para complementar el diagnóstico que ya muy bien lo han manifestado mis antecedores en el uso de la palabra por ejemplo en Argentina la baja densidad de población promedio del país dificulta un modelo de negocio del sector privado y justifica la intervención pública para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a servicios de internet simplemente por dar algunos números concretos por ejemplo mientras la ciudad de Buenos Aires hay 113 accesos fijos cada 100 hogares en Formosa hay únicamente 30 según el INDEC solo el 61% de los hogares de nuestro país tiene acceso a una computadora mientras que el 84% tiene acceso al celular eso claramente ha tenido un impacto muy importante durante el periodo de aislamiento en términos de educación como los hogares más vulnerables han tenido serias dificultades de tener continuidad de los servicios de educación por tanto reducir la denominada brecha digital requiere fuertes inversiones públicas y privadas y ajustes también obviamente en el marco institucional local vigente Anabel mencionó digamos un elemento central en esta estrategia de ampliar el acceso a los servicios de internet como la red federal de fibra óptica que genera las condiciones para que todos los habitantes de nuestro país puedan acceder a los servicios TIC favoreciendo la inclusión digital la expansión de las economías locales y la competencia para la prestación de servicios TIC es necesario delinear una agenda digital con foco en el desarrollo económico la inclusión digital de todos los argentinos y argentinas y la mejora de los servicios digitales de gobierno asimismo resulta central desarrollar políticas públicas que atiendan los retos por una adopción temprana de nuevas tecnologías y las soluciones estas soluciones podrían contribuir a la economía digital y a la competitividad en ese en ese sentido en esa línea en ese diagnóstico nosotros junto a la jefatura de gabinete de ministros en concreto la secretaría de innovación pública conduce mi cadena sánchez mal con también arsat hemos venido trabajando en los últimos dos años en una serie de proyectos que están siendo o van a ser financiados con bancos multilaterales de desarrollo por ejemplo en lo que respecta a la extensión o al fortalecimiento de la refefo que bueno lo explicaba Anabel en qué consiste son varias etapas para completar anillos de conectividad que cubran las poblaciones de menores de 10.000 habitantes y zonas alejadas de los centros urbanos la fase 1 y la fase 2 se implementaron en el marco del plan de conectividad integral que inició el estado argentino allá por 2010 como mostró Anabel Anabel perdón cerca de más de 30.000 kilómetros de fibra iluminada dan conectividad a más de mil localidades de nuestro país y a través de ARSAT la conectividad satelital brinda a 3.600 escuelas rurales en todo nuestro país y a más de 16.000 usuarios en zonas remotas esto da cuenta de la relevancia y el impacto que tienen ARSAT en favorecer la inclusión digital de nuestro pueblo concretamente para quisiera comentarles algunos proyectos que hemos estado trabajando con los bancos multilaterales y con ARSAT y la Secretaría de Innovación Pública tenemos este año hemos aprobado el REFEFO 3 con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 100 millones de dólares que busca mejorar la infraestructura para la conectividad digital de zonas alejadas de los centros urbanos y el aumento de la capacidad del Centro Nacional de Datos también mejora las capacidades digitales de los ciudadanos en las áreas conectadas tenemos previsto que este proyecto tenga un impacto de alcance de casi un millón de ciudadanos y ciudadanos de nuestro país distribuidas en más de 2.500 localidades que van a estar siendo conectadas instituciones del Estado argentino conectadas al Centro Nacional de Datos obras de expansión y equipamiento de la infraestructura de REFEFO 3 para conectar aproximadamente 258 localidades en 21 provincias también hemos aprobado con el banco con Fonplata un proyecto de desarrollo también de la red federal de fibra óptica por 18 millones de dólares que va a estar concentrada en la infraestructura de conectividad en la provincia de Buenos Aires dando de vuelta acceso a varias localidades de esa provincia con el banco mundial también hemos aprobado una operación a principios de este año de proyecto de inclusión digital e innovación de los servicios públicos en Argentina una inversión de 80 millones de dólares que como dije va a ser financiada por el banco mundial busca entre sus objetivos mejorar el suministro de servicios públicos a los ciudadanos empresas y gobiernos subnacionales fortalecimiento de sistemas transversales de gestión pública y plataformas y tecnologías facilitadoras y gestión de la reforma es un proyecto que ya viene se viene trabajando con el banco mundial una línea de trabajo desde hace varios años atrás que tiene que ver con la modernización de los servicios públicos la digitalización también de muchos de esos servicios y bueno por último también mencionar el proyecto que está financiado por CAF que lo mencionaba Anabel también el proyecto de desarrollo y fabricación del sistema satelital geoestacionario de telecomunicaciones de segunda generación el ARSAT SG1 el ARSAT 1 y el ARSAT 2 también fueron proyectos que contaron con financiamiento de CAF y esto también muestra una un compromiso de bancos regionales de crédito en el desarrollo de las infraestructuras de conectividad necesarias para justamente cerrar las brechas que hablábamos al inicio esto es un poco lo que hemos hecho en estos dos años sin duda en los próximos dos años que tenemos todavía por gestión vamos a seguir trabajando desde el financiamiento internacional para seguir apoyando la agenda de inclusión digital y conectividad de nuestro país es uno de los ejes como decía al inicio estratégicos que el doctor Beris ha establecido en la gestión del financiamiento internacional así que corto acá desde ya muchas gracias nuevamente a los organizadores y bueno a disposición para cualquier pregunta gracias Leandro bueno sí la verdad que estratégica la necesidad de cooperación en este tipo de inversiones y temáticas de políticas públicas así que es bueno también entender la mecánica de del trabajo que se viene realizando en este sentido donde la Argentina está incluida en el mundo a través de estas áreas de gobierno donde realmente se busca la cooperación necesaria y suficiente como para tener alcance y sentido federal como dijo Leandro bueno nosotros vamos a dejar así un mail para no hacer tan extensiva la jornada así que cualquier inquietud o duda nosotros seguramente si tenemos tiempo lo haremos de esta manera por Zoom y si no se los alcanzaremos a los oradores y bueno seguramente nos lo harán saber sus respuestas y las haremos llegar gracias gracias Leandro y vamos a pasar al segundo segmento ya con Italia y Europa y acá tenemos en principio al doctor Enzo María Lefebvre Enzo es gerente de proyectos en el departamento de informática de la comisión de la unión europea Digit liderando las herramientas de colaboración digital y apoyando el laboratorio de innovación de la institución también es investigador senior sobre prácticas internacionales de gobernanza digital en el laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la universidad de Buenos Aires es profesor adjunto de gobernanza digital en la universidad del estudio de la tuya Italia y profesor de diplomacia y negociación en la universidad Luis de Italia entre 2017 y 2020 se desempeñó como experto senior en la agenda para la Italia digital presidencia del consejo de ministros ajid y coordinador del grupo temática sobre tecnologías emergentes all y blockchain del grupo de trabajo de altos funcionarios del gobierno digital de la OCDE y líderes Enzo si estás por ahí vamos a tener el gusto de escucharte cuando quieras tomar la palabra Mil gracias Malena Mil gracias al círculo jurídico de Argentina y al embajador y al rector por la introducción a este importante debate y también un gusto estar en este panel junto a la que fue mi profesora la profesora Cristiana Carletti brevemente si me habilitan quisiera compartirle una breve presentación donde le voy a dar una visión ahora sí sobre los cuáles son los retos principales a partir de un cuadro sistémico de la Unión Europea sobre la conectividad como derecho humano fundamental realmente siguiendo más en todo lo que fue el discurso hasta hoy hasta ahora y bueno partimos ya desde un poco más arriba de la Unión Europea las Naciones Unidas a partir del inicio de la pandemia estuvieron analizando muchísimo el problema de digitalización y de conectividad y sacaron un informe en el cual estuve contribuyendo bastante donde a lo largo se fomenta que las tecnologías de la información y comunicación han desempeñado un papel vital en la promoción de la salud pero también en la seguridad de las personas y en el mantener las economías y sociedades trabajando durante la crisis actual del COVID-19 un poco como nos decía el embajador y como nos vinieron diciendo los demás relatores seguramente las tecnologías gubernamentales digitales han permitido dar capacidad a los gobiernos y a las personas de seguir conectadas durante el brote pero si hay algunos problemas porque existe una correlación negativa entre el uso digital y la exclusión social esto tanto por la brecha digital en términos infraestructurales pero también en términos educativos y esto es muy importante porque no solo hay que crear una capacidad infraestructural para permitir el acceso a internet y la conectividad en general sino también hay que empezar un reto mucho más amplio que es la la educación en una sociedad 4.0 en donde estamos viviendo y por lado de Europa es seguramente importante remarcar que una conectividad excelente y segura para todos y todas y en en el mundo es un requisito requisito previo para una sociedad en la cual todas las empresas y los ciudadanos puedan participar plenamente así que es fundamental lograr una conectividad de altísima velocidad y Europa se pone el reto de conseguirla al 2030 y un poco como nos venían diciendo los relatores anteriores esto no el problema de la conectividad no no es un problema solamente los países más alejados digamos de los términos últimos de la capacitación económica sino es un desafío que abarca muchísimas más regiones entre las cuales también Europa y si tenemos este es el plan del diseño digital de la Unión Europea que se ha apuntado el año pasado a llegar al 2030 con varias etapas entre las cuales obviamente la conectividad tenemos una conectividad al 59% de las redes de gigabit y tenemos que llegar al 100% así que la labor de llegar a sumar el 39% de capacitación es realmente un desafío muy grande y como decía no abarca solamente una parte solo dinámica de la región latinoamericana o de Argentina sino realmente la mayoría del mundo pero como les venía diciendo también las competencias digitales que son un gran problema sobre todo si vamos más allá digamos de la educación digital de base a esa que es las competencias un poco más especialísticas el traguardo al 2030 es de llegar a 20 millones de especialistas en el cuadro europeo el acceso a internet es fundamental para la educación y la libre expresión la participación en la vida cultural y el desarrollo social y económico como veníamos diciendo y la falta de acceso a los servicios de conectividad no solo significa la creación de una brecha digital entre los residentes de la comunicada comunidades no conectadas y el resto del mundo sino que también los coloca en amplia desventaja en términos de desarrollo económico y social y esto puede llevar a brechas mucho más grandes a nivel nacional y en todo esto el viernes pasado la Unión Europea publicó el DESI que es el índice de desarrollo económico y social en el sector digital y acá vemos que hay países que están mucho más abajo de la media europea y entre los cuales Italia sigue siendo entre los últimos aunque obviamente ha destacado muchísimo a partir del examen del año pasado pero por la parte azul que es la parte dedicada a la fibra tenemos un problema fundamental y si vamos digamos viendo cuáles son las varias tecnologías que nos ayudan a tener esta cobertura conectividad si estamos subiendo pero no mucho respecto a los años pasados y si tenemos un problema de cobertura de banda ancha en las zonas rurales que sigue siendo un desafío ya que el 10% de los hogares no está cubierto por ninguna red fija y el 40% no cuenta con ninguna tecnología NGA sin embargo seguramente el 4G nos está ayudando muchísimo porque cubre casi el 98,6% de las regiones europeas y tenemos que tener realmente en cuenta el problema que esto demanda en perspectivas mucho más amplias entre las cuales entender que gracias a la pandemia tuvimos un cambio radical de visión hacia la vivibilidad y el querer de las personas alejarse de los centros urbanos para tener más libertad más espacio más aire que lo que no fue posible durante la pandemia para hacer todo esto la unión europea desempeñó cuatro ejes fundamentales las competencias digitales como les venía diciendo las infraestructuras que son parte integrante de este desafío digamos y parte integrante de lo que estamos charlando hoy y también un proyecto también para que las empresas o sea que la industria pueda competir de manera mucho más amplia en este ecosistema digital y de industria 4.0 y después los servicios públicos donde tenemos el objetivo al 2030 de llegar al 100% de los servicios digitales digitalizados pero también a tener una sanidad digitalizada al 100% y una capacidad de los ciudadanos y de las personas que viven en el continente europeo de brindar con una identidad digital lo cual va a poder favorecer el uso y desempeño de los servicios digitales la innovación y el desarrollo sustentable que se propone tan sea la agenda 2030 de Naciones Unidas que el plan digital 2030 de la Unión Europea son los pilares de los objetivos universales que plantea el nuevo paradigma social económico y ambiental por lo que resulta ineludible fijar como meta la construcción de puentes en miras a abarcar también un intercambio de ideas y prácticas entre Argentina Italia y Latinoamérica y la Unión Europea como bien venía diciendo Malena al principio de esta conversación las acciones nacionales deben complementarse con el apoyo de las instituciones regionales e internacionales para mejorar antes que nada como venía diciendo la favoritización digital a escala mundial y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y en esto yo creo que a partir de la Unión Europea muchas cosas se están avanzando también en relación a la capacidad de tener una relación siempre más fuerte con Argentina a partir del Erasmus Plus pero también a partir de un intercambio siempre más importante entre instituciones europeas y argentinas por ejemplo a partir de una experiencia como la del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA donde estamos desarrollando el más grande programa de formación de inteligencia artificial a nivel regional latinoamericano y que tiene números esta primera tanda que se inauguró a principios del 2021 ya tiene 8000 personas teniendo una capacitación sobre datos inteligencia artificial y digitalización de servicios públicos donde se enfrentan muchísimos retos entre los cuales algunos de los cuales estuvimos hablando la digitalización en el campo educativo la digitalización en el campo sanitario y más que nada la digitalización también en el campo judiciario que es una de las grandes partes de trabajo que está haciendo Argentina y con la inteligencia artificial Prometea que está dando un ejemplo importante no solo a nivel regional pero también a nivel internacional con una gran labor de coordinación y colaboración con el laboratorio de innovación de la Comisión Europea y con demás entidades internacionales así que solo terminando yo siempre quiero recordar una cosa fundamental que la tecnología es capaz de hacer grandes cosas pero no quiere hacer grandes cosas la tecnología no quiere hacer nada es nuestra labor utilizar esta herramienta para permitir lograr digamos acceder a los derechos y sobre todo a estos nuevos derechos fundamentales como remarcados por también las instituciones internacionales Naciones Unidas entre las primeras pero también la Unión Europea y demás derechos fundamentales que hoy en día son diría importantísimos como por ejemplo la ley del olvido que es una herramienta fundamental brindada por la la institución de la Unión Europea a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea donde tenemos un nuevo derecho fundamental que es la posibilidad de sacarnos de internet y esto es yo diría colateral a esta a esta charla pero seguramente algo muy importante porque todo lo que se viene con el cyberbullying o lo que es los que son los problemas más ligados a la pornografía por ejemplo son fundamentales y todo esto solo para decirles que realmente es un gusto haber estado acá con ustedes y haber podido darles una visión de lo que es el cuadro de la Unión Europea acerca de la conectividad mil gracias Bueno muchísimas gracias Enzo clarísimo la verdad que bueno hablaste de la agenda y de los 17 objetivos de desarrollo sustentable y justamente el eje en la persona y el desarrollo humano con lo cual es más que nada nuestro nuestro trabajo desde la sociedad civil en alianzas con la academia con organismos internacionales inclusive con privados y obviamente con el Estado pensando siempre en esto como dijiste vos en no dejar a nadie atrás y el eje en la persona y después bueno nada también decirte que soy una de las tantas alumnas del Instituto de Corbalán y Nieves Meacabelli con el tema de género así que brillante el trabajo que están haciendo con respecto a eso y bueno y como mencionaste la próxima te agradezco mucho y mencionaste a la próxima oradora que no sabía que había sido profesora tuya la profesoresa Cristiana Carletti es profesora de Derecho Internacional Pública de la Universidad Roma 3 y es co-chair de la cátedra Jean Monnet sobre ciudadanía digital en la Unión Europea Cristiana te agradecemos mucho y cuando quieras estás en el uso de la palabra muchas gracias muchas gracias Malena y buenos días buenas tardes a todos los panelistas y los participantes un agradecimiento particular al embajador y al círculo jurídico argentino por invitarme a este evento sobre un tema tan importante y actual yo voy a compartir la presentación ¿a dónde está esta? sí ok yo espero que vaya ver completamente la presentación está bien el tema de mi discurso en este evento es la dimensión digital derechos del individuo y del ciudadano y para introducir en particular este tema yo voy a compartir con vosotros los puntos principales de mi presentación algunas premisas básicas para la definición de un marco jurídico sobre el acceso digital y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y también una relación a la posición italiana que eso deja referido el segundo punto principal es la gobernanza de internet y derechos humanos están algunos puntos críticos para debatir tercer punto es el debate internacional y en particular la ONU la contribución de la ONU sobre el derecho humano al acceso a internet y en el final derechos digitales y ciudadanía que son las relaciones entre los dos puntos que he mencionado voy a presentar el primer punto la definición de un marco jurídico y en este sentido eso es un enfoque internacional que va más allá de las tensiones legislativas nacionales y los intentos de armonización de las legislaciones nacionales es importante porque no tenemos siempre una visión que es nacional pero debemos ir más allá de esta visión por un enfoque internacional y es un marco multilateral primariamente multilateral que se basa sobre la participación en la definición del mismo marco jurídico de los agentes públicos y privados especialmente cuando nos referemos a la componente digital y también se refiere al derecho internacional general y a los tratados en vigor en particular nos tenemos algunas metodologías para regular en particular las actividades en el espacio digital y así en esta presentación yo voy a referir sobre la adopción de medidas para recoger y analizar los datos antes de compartirlos a través de los canales tradicionales de información y comunicación digital una otra importante metodología es la utilización de los conocimientos por parte de los agentes primariamente públicos y también privados y impactando en este caso sobre los responsables de la toma de decisiones los gobiernos en particular y los operadores los operadores privados en relación con las actitudes y los comportamientos del usuario individual de la red que es un ciudadano en general tercer punto o tercera metodología la creación de una comunidad virtual esto es importante para fomentar las relaciones entre individuos que son los usuarios de la red según criterios preestablecidos por las partes interesadas y en final la recopilación y el análisis de datos que tienen en facto un impacto invasivo en el individuo afectando en particular modo a su identidad personal y alterando las relaciones habituales si se comparan con el contexto social real cuando nos tenemos relaciones ordinarias en la sociedad en particular en el cuarto en el cuarto caso en el último que he mencionado las metodologías han sido ulteriormente analizadas en términos de influencia en el proceso de conocimiento del individuo a partir del individuo en el acceso a los dados y a la información en la preservación del espacio virtual digital original y sobre todo en relación al impacto de los mecanismos y son los algoritmos automatizados que frecuente no observan la distinción entre los datos sensibles y no sensibles y que no utilizan porque automatizados un tratamiento especial basado en la finalidad de la recopilación y en el intercambio de datos originales en el cuarto caso en particular modo es importante para el operador conocer el marco jurídico entre el cual el operador trabaja y en este caso al operador está recogido de valutar preliminarmente es decir exante el cumplimiento de los parámetros legislativos naturalmente teniendo en débita consideración las razones que pueden adusirse para que una oportuna interferencia deba ser autorizada de utilizar metodologías de correctas y un correcto almacenamiento y una gestión de los datos basados en la exactitud y la veracidad y también expost después el operador ha sido operativo en la red en el contexto digital una explicación eventual sobre la corrección de los análisis interferenciales y el uso específico de los dados adquiridos evitando posiblemente la producción de los dados que se llaman proxys o los dados intermedios trabajados no perfectamente según los parámetros legislativos la posición italiana en este marco jurídico es naturalmente visionada en un contexto multidisciplinar que se refiere al desarrollo de las infraestructuras tecnológicas a los problemas relativos al desarrollo de las aplicaciones de la red con el objetivo de preservar las características de internet como decía Enzo ante red abierta al desarrollo y a la innovación y en este en este en este contexto la posición italiana y la principal actividad está atribuida a la Agencia Italiana para Italia Digital a la GID que ha un mandato muy muy complejo yo presento en esta en esta presentación algunas competencias muy complicadas y muy complejas del mandato de la GID yo voy a desarrollar el segundo punto de la presentación la gobernanza de internet y derechos humanos que son los puntos críticos voy a referir en este caso a un grupo de alto nivel sobre la cooperación digital que fue instituido por el secretario general de las Naciones Unidas en el 2018 que ha activado un amplio debate sobre las oportunidades y las crisis en particular del espacio y del correcto uso de las tecnologías digitales es muy importante un informe que el grupo de alto nivel ha producido en el 2019 la era de la interdependencia digital a donde el grupo de alto nivel ha formulado cinco recomendaciones clave economía y sociedad digitales inclusivas este es el punto más importante la capacidad humana e institucional el tercero punto los derechos humanos y aquí no estamos en una gobernancia de internet que se refiere a los derechos humanos la necesidad de equilibrar al desarrollo tecnológico y a las normas de protección de los derechos humanos para prevenir cualquier forma de riesgo o violación concreta de los derechos humanos los puntos cuatro y cinco están relacionadas el primero se refiere a la confianza a la seguridad y estabilidad y el último a la cooperación digital global es importante en términos de seguridad y estabilidad de establecer obligaciones negativas y es decir prohibición de interferir en el ejercicio pleno de los derechos y libertades del sistema de comunicación pero también definir obligaciones positivas en términos de acceso a la red de la mejor gestión de la relación con el usuario de forma consensuada y naturalmente favorecerle el desarrollo y la adaptación del equipamiento tecnológico portando atención a las normas vigentes en relación a las variables económicas y reputacionales cuanto a la cooperación digital en este informe están definidos algunos puntos los más importantes son el contrato entre el operador y el titular de los datos y el usuario el reconocimiento del conocimiento digital como bien común de la comunidad esta es una definición jurídica muy importante y al fin la búsqueda de un equilibrio jurídico entre los principios individuales y colectivos el debate internacional desarrollado para la ONU sobre el derecho humano al acceso al internet es también muy importante y es un debate que ha promovido una hipótesis una solución mirada a la elaboración de un nuevo derecho tanto individual como colectivo que está llamando el derecho humano al acceso al internet contextualmente a la hipótesis de la elaboración de un instrumento legal convencional la doctrina ha sido primariamente en una posición crítica y voy a rápidamente explicar por qué esta posición crítica ha influenciado el debate internacional porque el derecho presumibilmente se limita a la condición subjetiva sin alguna referencia a las categorías críticas tradicionales en un contexto social aunque sea virtual y este derecho no puede asegurar en esta definición una protección completa especialmente en la dimensión individual después a superar esta primera posición crítica otra doctrina ha manifestado una posición de apertura colocando especialmente este derecho entre los derechos de tercera generación pero en un contexto aunque virtual que reproduce la dimensión democrática garantiendo primera posición la vinculación del derecho a una serie de otros derechos y libertades el reconocimiento pie pleno de la titularidad subjetiva del derecho en cuestión en referencia tanto a los derechos individuales como colectivos y en referencia a la libertad por ejemplo de elección personal la libertad de expresar y compartir la propia opinión la libertad de comparar la propia posición en un espacio colectivo y en final definir la obligación de protección la obligación positiva por parte de los actores públicos y privados para garantir el pleno ejercicio del derecho de acceso a internet y después este debate académico científico en la ONU en el 2018 ha establecido un grupo de trabajo de composición aperta con el mandato de debatir sobre la gobernanza del espacio digital y los aspectos evolutivos de las tecnologías de la información y de la comunicación en los estudios más recientes publicados para este grupo de trabajo en 2019 y 2020 algunos temas así promovidos en particular colegando este temas prácticamente primariamente técnicos al respeto de los derechos humanos y de las libertades en final voy a concluir haciendo una comparación o una interrelación entre los derechos digitales y la ciudadanía la ciudadanía digital es muy compleja en términos de definición es en general la capacidad de utilizar la tecnología e internet de forma adecuada pero están algunos ejemplos de ciudadanía que se refieren a una definición muy precisa por ejemplo aprender a teclear a utilizar el ratón y otras habilidades informáticas o a evitar el acoso o las expresiones de odio al conversar con otros en línea y animarse a sí mismo a los demás a no descargar contenidos de forma ilegal o a respetar la propiedad digital esta definición ha sido prácticamente desarrollada para un reciente enfoque publicado para la sociedad internacional para la tecnología en la educación que refiere a nueve elementos de ciudadanía digital en particular con el final de ayudar a los usuarios a navegar de manera correcta de forma correcta yo voy a mencionarlos el acceso digital la etiqueta digital el comercio digital los derechos y responsabilidad digitales la alfabetización digital que tenemos entre los puntos más importantes exactamente de este tema la comunicación digital la salud y bienestar digital y la seguridad digital estos son los nuevos elementos introducidos por la sociedad internacional espero de haber ilustrado plenamente el tema y o sea disposición para preguntas y para clarificaciones sobre la presentación muchas gracias Malena gracias gracias cristiana veramente muy importante y muy repleta de conceptos así que nos vamos con un montón de cosas para tomar nota y seguramente antes de que le dé la palabra a Antonio repetirles que bueno para no hacerlo tan extenso lo que vamos a hacer es vamos a pasar un mail donde nos van a transmitir sus dudas e inquietudes y nosotros les vamos a pasar a ustedes esto y después obviamente con gusto les vamos a contestar a cada uno de los oyentes gracias cristiana y bueno tenemos ahora con nosotros como hablamos de esta característica multiactor de la de la academia pasamos a la sociedad civil Antonio Tejea Encinas es presidente de CIA Digital Law es secretario general Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado de España y también nos va a dar un panorama sobre la comunidad europea y la regulación allí así que Antonio bienvenido y cuando quieras estás en el uso de la palabra no se te escucha tiene que habilitar el audio solo eso a ver ahora sí ahora sí vale es que vengo vengo de un juicio precisamente online en Dublín yo estoy ahora en Santa Cruz de Tenerife a unos 100 kilómetros del volcán de La Palma que está como sabéis en edición y bueno pues esto es lo que tienen las nuevas tecnologías que me ha permitido tener un juicio de casi tres horas online que además de tenerme ciertamente agotado pero me estaba dando algunos problemas de audio pero si me escucháis bien por lo menos aunque mi voz está un poquito ya rota pero bueno entonces bueno como decía buenos días darle las gracias a Malena y al círculo jurídico y bueno pues saludar al embajador obviamente de Argentina en Italia a los miembros del gobierno a los miembros de las universidades presentes a las asociaciones convocantes y acompañantes así como a los oficiantes que es la embajada y bueno los señores y señoras ponentes que no tengo el gusto de conocer a la mayoría y al público en general por otro lado estoy feliz de poder compartir con todos ustedes este coloquio que me parece bastante interesante y además pues bastante oportuno es una temática bastante importante más teniendo en cuenta sobre todo sobre todo teniendo en cuenta en el momento que estamos en la actualidad y ante un escenario cada vez más globalizado y con avances tecnológicos de gran calado resulta necesario reflexionar si el derecho evoluciona al mismo ritmo que nuestra sociedad y en consecuencia los avances tecnológicos que venimos experimentando sabemos por experiencia que la realidad ya no es así pero la problemática más reciente y actual la que nos hemos encontrado con la constante transformación tecnológica está provocando y ha provocado que no se garanticen los derechos tradicionales en el escenario digital y por otro lado que se haya que haya nuevos derechos que debería de protegerse muchos de esos derechos que ahora llamamos digitales vienen a ser mutatis mutandis casi los mismos derechos tradicionales que estamos extrapolando a nuestra era pero ahora el desarrollo tecnológico exponencial de los últimos años representado por el hecho de que los algoritmos marcan el mundo en el que estamos conviviendo que están produciendo los cambios que venimos observando en la economía y también por supuesto en los modelos productivos y en los políticos y en el orden convulso que predomina hoy en la sociedad y en la manera en que nos estamos organizando y nos estamos relacionando se ha llegado a un punto de no retorno en el que todo lo digital es político pero es que todo lo digital es también jurídico y a la inversa la gran diferencia que existía hasta hace no poco hasta hace no poco tiempo de que el derecho digital era una rama concreta del ordenamiento jurídico y en el que se estudia o se estudiaban fenómenos de las nuevas realidades de forma exclusiva en relación con las nuevas tecnologías como la protección de datos o el comercio electrónico ahora con el Big Data eso yo creo que desde mi punto de vista ha quedado ya completamente superado en estos momentos para impregnar por completo al derecho en general a todo el derecho sustantivo en general partiendo priorísticamente de esa concepción se fundó el Comité Euroamericano de Derecho Digital CIA Digital Law al cual represento con el convencimiento pragmático de que no en poco tiempo habría una simbiosis del derecho y las nuevas tecnologías fruto de esta revolución 4.0 en la que estamos inmersos con todo ello nos encontramos inmersos en dicha transformación digital como lo hemos diciendo definida por el uso de algoritmos por el internet de las cosas por la tecnología por la inteligencia artificial y cantidad ingente de datos que manipulamos y procesamos a través del dignidad la transformación digital ya no es una no es opcional para el derecho redefinir la forma en que trabajamos es ya un desafío del derecho el desarrollo del mundo digital ha impactado de una manera tan decisiva en la forma en que se desplegan las actividades sociales económicos culturales y por supuesto la emergencia sanitaria del COVID-19 ha hecho más evidente ese profundo cambio hasta el punto de que gran parte de las actividades pasaron a realizarse prioritariamente como todos sabemos de manera digital en un breve espacio de tiempo y esto por supuesto ha causado entre otros diferentes conflictos con derechos ampliamente superados en las sociedades democráticas como es el de la libertad de expresión y el de la libertad por ejemplo de información cobra especial relevancia estas vulneraciones del derecho llegando incluso a instancias judiciales como hemos visto durante la pandemia respecto del binomio libertad de expresión versus lesión de otros derechos fundamentales como puede ser el derecho a recibir una información penal como sabemos en marzo del 2020 el director general de la OMS de la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la existencia de una pandemia con motivos del COVID-19 fruto de esa situación de emergencia sanitaria se produjo el boom de empresas que recurrieron a las modalidades de teletrabajo para poder continuar con su actividad podríamos repasar someramente cuáles son los principales derechos que estas empresas debieron haber tenido en cuenta antes de llevar a cabo esas acciones de trabajo a distancia que si bien estaban plenamente justificados no por ello debían haber vulnerado el derecho obviamente no todo vale así por ejemplo podríamos hablar del derecho a la seguridad digital el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral el derecho a la desconexión digital el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia derecho a la intimidad derecho digital en la negociación colectiva algo también por supuesto súper importante y en otro orden de cosas pero siguiendo con las mismas el acceso a internet se ha convertido en fundamental también para la educación en la libre expresión la participación a la vida cultural y el desarrollo social y económico la pandemia ha desnudado la fragilidad preexistente del sistema educativo yo ni diría fragilidad es que era casi inexistente la digitalización en el sistema educativo por mucho que empezáramos a tener en todas las aulas sobre todo en Europa pues las pizarras digitales y algunos medios medios de utilización de las nuevas tecnologías que no pasaba de tener la pizarra y que luego el profesor de turno no digo en todos los casos por supuesto pero en muchísimos de ellos no sabían ni manejarla y además obviamente esta fragilidad pues ha puesto en evidencia a los sectores sociales que se encontraban en una situación de vulnerabilidad digital porque no disponían de esa conectividad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en esos momentos la guía de práctica número 3 sobre cómo promover el acceso universal a internet durante la pandemia durante la pandemia del COVID-19 y decía expresamente el 26 de marzo del 2011 y lo leo directamente el acceso a internet es crítico en un momento de crisis es esencial que los gobiernos se abstengan de bloquear el acceso a internet especialmente en un momento de emergencia cuando el acceso a la información es de vital importancia no se puede justificar la imposición de amplias restricciones al acceso a internet por motivo de orden público o seguridad natural obviamente esto es importantísimo y además viene a traer a relación que no se puede no vale todo como venía diciendo al principio y lo que no se puede es vulnerar estos derechos en cuanto a la construcción de una teoría constitucional obviamente en breve tiempo no se puede hacer pero bueno la cuestión relativa a la existencia de derechos en el ámbito digital y en internet no es ni mucho menos un debate moderno no es un debate contemporáneo más bien al contrario lo llevamos ya discutiendo hace décadas académicamente alrededor de esta cuestión se viene viendo la conveniencia y el contenido de una posible declaración de derechos en internet para entender el calado de la cuestión es importante valorar lo que los constitucionalistas llaman los derechos sobre todo los de tercera y cuarta generación porque la teoría de las generaciones de derechos que es propuesta en el 79 por el jurista checo Karel Balzac pues bueno en el que se empiezan a dividir o sistematizar los derechos en primera segunda generación a nosotros nos empieza a interesar en la parte que aquí nos toca los de tercera generación que surgen motivados por los cambios disruptivos del siglo XX en una sociedad que empieza a relacionarse en vez de a nivel local hacerlo de una forma más global y por supuesto los derechos que están muy estrechamente ligados a la solidaridad entre los pueblos los derechos del consumidor el libre desarrollo de la personalidad y son algunos de estos ejemplos esta generación de derechos ya comienzan a ser de interés para lo que aquí nos interesa pues está profundamente influido por el uso de los avances de las nuevas tecnologías y luego ya entraríamos no de lleno porque todavía estamos en la tercera generación pero empezamos a entrar en lo que está surgiendo y empiezan a llamarse los derechos de cuarta generación lo que supone que hay muchas teorías y contenidos diferentes obviamente no había unanimidad anteriormente imaginado o imagínense en los de cuarta generación pero bueno en la doctrina constitucional en este sentido podemos mencionar las cuestiones relativas por ejemplo a la bioética un tema super interesantísimo y super importantísimo que va a tener muchas muchas connotaciones ya tiene muchísimas connotaciones también podemos hablar de los derechos a la reputación a la identidad digital que ha hablado por aquí el representante que estaba en Bruselas entiendo la propia existencia digital estamos en esa etapa en la que los legisladores comienzan a hacerse preguntas más o menos acertadas sobre la posible necesidad de regular derechos en el ámbito digital y así en el contexto que vengo comentando han surgido diversas organizaciones de distintos signos como la Internet Right and Principle que plantean o planteaban modelos de cartas de derechos de Internet se celebraron también eventos y foros como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Túnez del año 2005 donde se formaron grupos de trabajo con mayor firmeza en la búsqueda de este objetivo en este contexto también surge la coalición dinámica de la Declaración de Derechos de Internet y la coalición dinámica con un marco de principios para Internet como tal también aparecen las organizaciones como la Computer Professional for Social Responsibility que es una suerte de asociación de internautas que pretenden presentar un conjunto de derechos aplicables al mundo a pesar de que existen semejanzas y diferencias en estos grupos obviamente como no podía de otra forma hay una especie de decálogo común que podríamos resumir en algunos puntos hay muchos más que es el de que Internet debe estar abierta y al alcance de todos que toda persona tiene derecho a conectarse buscar recibir y difundir información libremente y sin censura que los usuarios gozan del derecho a haber preservado su privacidad así como aceptar un poder de disposición sobre sus datos se reconoce el acceso universal y abierto a los contenidos de Internet hay una cosa también muy importante la arquitectura de Internet debe basarse en estándares abiertos que garanticen la plena interoperatividad y aquí bueno aquí tendría mucho más que decir algunos de los compañeros que han intervenido pero a mí se me ocurre por ejemplo hablar de la inteligencia artificial si nos ponemos en el paradigma no es tan paradigmático en el hecho de los sesgos que se producen en la inteligencia artificial y que parece ser que son sesgos que vienen dados por el machine learning que se produce en la inteligencia a la vez que va aprendiendo pero bueno esto obviamente es así pero también tenemos que tener en cuenta que esos programas han sido diseñados por una serie de personas normalmente por un informático o ingeniero o ingeniera informático y que esos sesgos pueden ser no solamente productos del machine learning sino que nos podemos encontrar en que ha habido una programación ya pretendiendo pretenciosa con respecto a que hubiera un sesgo con un sesgo concreto si no disponemos no conocemos la arquitectura no conocemos no tenemos un código abierto de ese programa no podemos escudriñarlo y nos vamos a encontrar en la mayor de los casos en que vamos a tener que hacer una serie de periciales cuando llevemos a un procedimiento o sea externalicemos y llevamos a procedimientos judiciales todas estas situaciones con toda la problemática que conllevan las periciales como tal en fin lo dejo un poco ahí derechos humanos versus derechos fundamentales que sobre todo es de lo que versa esto aunque venimos hablando de ello desde el primer momento teniendo en cuenta que el derecho humano es un derecho inherente al ser humano surge la figura obviamente del derecho fundamental con diversas fundamentaciones a mí me gusta mucho seguir al profesor Pérez Luño que trae a colación los derechos humanos en el que trata dice tratan de aquellas facultades inherentes a la persona que deben de ser reconocidas por el derecho positivo estupendo y cuando se produce ese reconocimiento aparecen los derechos fundamentales cuyo nombre evoca su función fundamentadora del orden jurídico del Estado de Derecho efectivamente y hay que aplaudirlo es así ¿no? puede coincidir que un derecho fundamental sea a su vez un derecho humano pero eso no puede confundirnos y afirmar que todos los derechos fundamentales o todos los derechos humanos mejor dicho son derechos fundamentales y le pongo un ejemplo por ejemplo el derecho fundamental a la vida está recogido en el artículo 15 de la Constitución Española en este caso coincide que es un derecho fundamental en España y también es un derecho humano pues se regula en la declaración universal de los derechos humanos y también en el pacto internacional de derechos civiles y políticos no obstante no podemos decir lo mismo del derecho humano a la salud que si bien es cierto que es un derecho humano recogido en los instrumentos internacionales ya mencionados no es un derecho fundamental para el ordenamiento jurídico español según se depende del artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud bla 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 pero al final no es que se queden algo de borraja por supuesto que no pero sin embargo no es un derecho fundamental estricto los derechos disculpen los derechos humanos están consagrados como saben en la declaración universal de 1948 y los derechos fundamentales en las constituciones de cada país sin embargo el derecho constitucional de acceso a internet tampoco es inédito desde el 2013 está en la constitución mexicana y en ella podemos leer que el Estado garantiza el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación incluido la banda ancha internet para tales efectos el Estado debe establecer las condiciones necesarias de competencia y efectividad y efectividad en la prestación de dichos servicios pero es que si nos vamos en 2010 a Finlandia se transformó Finlandia fue el primer país en asegurar como Estado el derecho ciudadano a tener un megabyte por segundo de los ciudadanos a ver estamos dentro de lo que son el funcionamiento y la accesibilidad también de la conectividad porque obviamente si tenemos una conectividad low o sea super lenta o slow no podemos encontrar obviamente que no nos sirve de nada en julio del 2010 el 30 de julio si no recuerdo mal la Corte Suprema de Costa Rica reconoció el acceso a internet como un derecho humano inalienable y además tenemos también como referente en Costa Rica la jurisprudencia de la sala constitucional de dicha Corte Suprema en particular en el caso de Carlos Esquivel contra el Instituto Costarricense de Electricidad y la Superintendencia de Telecomunicaciones que es del 2014 si bien la sentencia no se expresa en el que no expresa no se expresa en el sentido de que el acceso a la red es un derecho fundamental en su parte resolutiva determina los elementos para concluir tal afirmación en 2011 tenemos que la OEA declaró que los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de este servicio a la población cosa que como he dicho luego en la guía práctica número 3 con ocasión del COVID-19 vienen más o menos a recordarlo por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también insta a los estados a garantizar la conectividad y el acceso universal el mismo 2011 en el mismo 2011 las Naciones Unidas aprueban con un derecho humano y aquí nos centramos obviamente en que al renglón seguido exhorta a los estados miembros a diseñar políticas eficaces que garanticen su acceso universal tenemos también el Consejo de Derechos Humanos de 2016 en una línea parecida y bueno con el tema además de los ODS durante la 32 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado en julio del 2016 acogió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de septiembre del 2015 en la que ya se reconocía que la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión para hacer al poder humano superarían o deberían ser las precisas para superar la brecha digital tenemos obviamente también hay muchísimos más que están yendo a colación algunos que vengo a recordar el Consejo de Derechos Humanos de entre la 35ta periodo de sesiones de junio de 2017 en el que es interesante porque el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas establece los medios para aferrar bueno establece en su informe los medios para aferrar la brecha digital entre los géneros desde una perspectiva de derecho humano importantísimo porque obviamente introduce aunque no es la primera vez el tema de la perspectiva de género en cuanto a la al cierre de esa brecha digital lo que está claro es que si el pleno reconocimiento en un instrumento en un instrumento convencional internacional de derecho humano lo hacemos de esa forma o en su caso en una carta constitucional lo que estamos viendo es que la conectividad se nos presenta como una herramienta necesaria para acceder a los demás derechos para terminar y terminando el coronavirus ha reabierto la discusión de incluir en las cartas fundamentales el derecho de acceso a internet esto es obvio lo estamos viendo todos los días en todos los ámbitos los efectos de la pandemia han dejado al descubierto los avances y las tareas pendientes de los países por lo que los procesos constituyentes o de reformas deberían transformarse en el escenario propicio en el cual se discuta lo que Naciones Unidas considera un derecho humano y habría que discernir cómo terminar definiendo ese derecho en las constituciones pero lo que no cabe duda es que el acceso a la conectividad resulta ser un derecho fundamental por conexidad ya que en virtud de la íntima relación con otros derechos fundamentales si no fueran protegidos en forma inmediata por los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos podríamos hablar de la agenda digital 2025 en España de la novísima carta de derechos digitales en la que España se ha colocado a la vanguardia en cuanto a la regulación de los derechos digitales pero obviamente no hay tiempo no creo que ustedes aguanten más tiempo y a esta velocidad así que les agradezco muchas gracias Antonio y seguramente muchas gracias y seguramente es muy interesante nos paseaste por todas las regulaciones y las constituciones de varios países e inclusive la práctica jurídica las sentencias y cortes internacionales y de lo que te quedó en el tintero vamos a hacer alguna otra charla seguramente de lo que viene hablaste de 2025 y demás así que bueno vamos a hacer otra con las temáticas que mencionaste bueno y ahora antes de darle la palabra a la secretaria de innovación pública de jefatura de gabinete a Micaela Sánchez Malcom que ahí la vemos nada recordarles sencillamente para no demorar y no hacer tan extensa la jornada esta hermosa charla que hemos tenido entre Argentina e Italia y la Unión Europea dejarles un mail donde si quieren hacer alguna consulta alguna sugerencia o algo nosotros vamos a recibirlos allí y seguramente los expositores responderán y nosotros gentilmente les haremos llegar esas respuestas muchas gracias Antonio y ahora sí dando lugar al cierre de esta hermosa actividad es un otro lujo que nos damos tener a Micaela Sánchez Malcom como dije es la secretaria pública de la jefatura de gabinete de ministros va a ser el cierre de esta actividad de todo lo que se habló más que nada haciéndonos saber que nada en qué situación está la Argentina el tema de innovación en la Argentina y cómo estamos posicionados ante el mundo Micaela bienvenida y cuando quieras adelante tenés la palabra hola Malena gracias por la presentación buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo de donde estén a todos y a todas estamos finalizando esta jornada en la que han hablado gran cantidad de colegas y representantes donde creo que el diagnóstico es bastante compartido por quienes estamos dialogando hoy sí me parece que un poco la propuesta tanto de la Embajada Argentina en Italia como como del círculo jurídico de la Fundación Laudato de la Facultad de la Universidad de Lomas de Zamora tenía que ver con orientar esfuerzos mancomunados y establecer tal vez agendas comunes en el marco de un objetivo que también es común pero es más general que está vinculado con efectivamente lograr mayores niveles de conectividad mayores niveles de acceso y fundamentalmente reducción de brechas que son muy preexistentes a la pandemia de COVID-19 pero que efectivamente se han incrementado se han robustecido y han crecido en el marco de la pandemia entonces como piso de debate y lo comentaba recién Antonio también el acceso a internet el acceso a la conectividad que operó durante la pandemia más fuertemente porque ya lo constituía como una puerta de acceso a otros derechos al derecho al trabajo al derecho a la educación incluso al derecho a la salud el derecho a la vinculación con seres queridos la libertad de expresión a la comunicación y muchos etcétera esto se pone de mayor manifiesto y toma un relieve un poco más público en función de las necesidades que todos y todas tuvimos para desenvolvernos en el marco de la pandemia entonces ese piso del cual hablabas en algunos instantes tiene que construirse realmente reivindicando y robusteciendo en la propuesta que también digamos se basa en lineamientos de Naciones Unidas respecto de internet y la conectividad como un derecho humano que es esencial y que es fundamental en ese marco algunos datos que complementan lo que se viene diciendo que fueron relevados por la GSMA que básicamente establece que en todo el mundo el 94% de las personas o de las poblaciones tienen acceso y tienen cobertura de internet móvil que es obviamente la que tiene mayor penetración en todo el mundo ahora bien que exista la posibilidad de conectarnos a internet que tengamos un 94% de cobertura no significa que el 94% de la población esté conectada porque el porcentaje de población que efectivamente accede a la conectividad aún cuando está disponible es del 51% con lo cual tenemos un gran porcentaje de las poblaciones de todo el mundo que aún teniendo la posibilidad de acceder a internet y desconectarse a internet móvil no lo hacen o no pueden hacerlo entonces tenemos un gap que es claramente muy grande y que se incrementa y se visibiliza mucho más en este contexto de pandemia o casi pospandemia de acuerdo a qué lugar del mundo estemos mirando en ese contexto aún en países donde tenemos conectividad donde tenemos acceso también persisten brechas que son preexistentes y que están vinculadas a no solamente el acceso a dispositivos móviles a conectividad a uso de plataformas sistemas sino también lo vinculado al uso de qué forma nosotros y nosotras llevamos adelante esa vinculación con las tecnologías y con la conectividad la realidad es que tenemos dos grandes niveles que atender uno tiene que ver con garantizar el acceso y otro tiene que ver con fomentar diversidad de usos para reducir brechas que no solamente son de acceso sino que también tienen que ver con brechas socioculturales con brechas de género con brechas digamos también geográficas que tendríamos que atender entonces en ese sentido la propuesta de esta jornada centrada en mancomunar esfuerzos mancomunar ideas y compartir programas proyectos iniciativas políticas públicas me parece que puede ser muy provechosa para tener una agenda común respecto a hacia dónde podemos ir en el caso de Argentina un poco Malena introducía recién lo que ocurre en Argentina nosotros tenemos una penetración de la conectividad móvil que ronda el 80% del país tenemos una penetración de internet fija al hogar que ronda el 70% pero también tenemos mucha disparidad incluso entre zonas regiones o ciudades Argentina es el octavo país de mayor superficie del mundo y en función de eso atiende dificultades y desafíos respecto a la conectividad en todo su territorio en toda su extensión en función de esas dificultades o de ese tipo de topografías que tenemos existen diferentes iniciativas programas que ahora voy a detallar un poco más que están vinculados con garantizar la conectividad básicamente tenemos diferentes niveles de inversión y programas algunos más centrados en infraestructura central o infraestructura o los backbones de fibra óptica y el desarrollo de infraestructura por parte del Estado este tipo de inversión se enmarcan en lo que se denomina el plan conectar que fue lanzado hace poco más de un año por el presidente de la nación en la empresa argentina ARSAT que es la empresa de soluciones satelitales este plan contempla no solamente reactivar un servicio que es gratuito para la ciudadanía que es el acceso a la televisión digital abierta en sum formatos a través de antenas de televisión satelital terrestre y satelital es la puesta en valor de las antenas que tenemos de las baterías y el equipamiento requerido esto se complementa además con la disponibilización de un centro de datos tanto para la administración pública como para los privados más robusto más moderno y más seguro que lo que teníamos años atrás el tercer nivel de inversión en términos de garantizar la conectividad pero también el acceso a instancias de digitalización que también se trabajaron en este marco decía el tercer punto de inversión está puesto en nuestra red general de fibra es una red que tiene más de 10 años es una red que tiene 34.000 kilómetros de extensión de fibra activa que brinda servicio a más de 1.500 proveedores de servicios de internet que se está actualizando completamente tanto en sus capas de WM están renovando las capas de servicios y de agregación se está renovando el core para darle mayor capacidad a toda la red porque el incremento de la demanda de capacidad fue muy alto durante la pandemia y tenemos algunos nodos que están a tope pero no solamente se está trabajando en el incremento de la capacidad sino que además se está extendiendo la red en más del 10% en los próximos años y además trabajando en forma colaborativa bastante beneficiosa con las provincias de tal forma que pueda haber también un intercambio de infraestructura de pelos entre los tendidos provinciales y el tendido nacional y como cuarto punto de este plan que complementa el tendido de fibra óptica en un país como decíamos antes que tiene diferentes topografías y una extensión bastante importante es el desarrollo del plan satelital Argentina hoy por hoy cuenta con dos satélites geoestacionarios que brindan servicios específicos de telecomunicaciones satélites que han sido construidos en Argentina a través de una articulación entre la empresa INVAP y entre la empresa ARSAT obviamente con financiamiento estatal se está construyendo el tercer satélite de telecomunicaciones de esa flota que tiene una nueva tecnología de propulsión eléctrica y que está pensado para brindar servicios de banda ancha sobre todo en toda la zona cordillerana donde es muy complejo llegar con otras instancias de conectividad y eso básicamente constituye un escenario de acción vinculado a infraestructuras centrales ahora bien complementariamente con esto y también atendiendo a las posibilidades que brinda el servicio digamos el fondo de servicios universales y el aporte que hacen las empresas de telecomunicaciones hay un mayor desarrollo de diferentes aportes no reembolsables para provincias municipios y también sociedades con participación estatal para el tendido de última milla eso es fundamental y en eso se viene trabajando se trabajó también además con la gratuidad o rating cero de sitios educativos de sitios vinculados a información referida a la pandemia de COVID-19 se trabajó con empresas de telecomunicaciones y en plataformas para ofrecer turnos a través de WhatsApp información referida a las vacunaciones a través de WhatsApp líneas de WhatsApp por ejemplo con el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad para ofrecer respuestas ante casos de violencia de género en el marco de los hogares en un contexto de aislamiento y en un contexto de pandemia donde se dieron mayor cantidad de manifestaciones de violencia contra las mujeres hubo diferentes iniciativas que se complementaron con otros dispositivos de acompañamiento a productores trabajadores a más de casa que son jefas de hogar que tuvieron que ver con asignaciones familiares y digamos monetizadas en el marco de la pandemia sumado a una serie de baterías y de posibilidades de apoyo para estudiantes y demás que se fueron generando en el contexto de la pandemia si quisiera retomar algo que comentaba Antonio anteriormente y que está vinculado estrechamente con la pandemia que tiene que ver con la brecha de género según estudios tanto de la UNESCO como de Naciones Unidas y de varios relevamientos internacionales incluso nacionales en el marco de Argentina la pandemia golpeó más fuertemente en términos socioeconómicos a las mujeres y a los niños y a las niñas en ese contexto ese impacto más fuerte que se da hacia las mujeres y hacia los niños y a las niñas pero me detengo en una cuestión más de género refuerza esta cuestión de la no monetización de las tareas de cuidado que están a cargo de las mujeres y eso se enmarca en una tendencia que es mundial que no solamente es propia de Argentina pero que en Argentina se replica casi sin disparidades en un contexto que excluye a las mujeres de los imaginarios vinculados a la ciencia y la tecnología y obviamente al desarrollo de empresas sistemas y recursos vinculados a internet digo los excluyen al imaginario porque se reproducen lógicas tal vez patriarcas respecto de los tipos de trabajos a los cuales podemos aspirar en un futuro o las temáticas de interés con muchas comillas que son propias de las mujeres y muchas comillas que serían propias de los hombres y en ese marco esto se replica en el interés de las adolescentes respecto a los colegios secundarios o los tipos de colegios secundarios a los que acceden con mucha menor participación de las mujeres en colegios secundarios técnicos esto tiene un correlato en las carreras a las cuales las mujeres pertenecemos y nos involucramos hay datos en Argentina elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo que establecen que seis de cada diez estudiantes universitarias somos mujeres que tenemos mayor cumplimiento y mejor cumplimiento de las currículas de los exámenes de las tesis nos recibimos más y nos recibimos en mejor tiempo y de mejor forma pero la realidad es que cuando miramos carreras vinculadas a la ciencia a la tecnología a la ingeniería a la matemática esos números bajan drásticamente y nosotros representamos aproximadamente un tercio de la currícula donde además se da la particularidad que a diferencia del resto de las carreras las mujeres nos reinscribimos más de una vez abandonamos las carreras las retomamos y tenemos mayores dificultades para desenvolvernos en el ámbito académico como correlato de esto y como última parte del escalafón esto tiene un impacto fuerte también en el desenvolvimiento profesional de carreras vinculadas a internet a la conectividad al desarrollo de la industria del conocimiento de la economía del conocimiento etcétera tenemos menor representación tenemos sueldos 20, 22, 23 puntos más bajos que el de los hombres tenemos poca representación en puestos de toma de decisión o en puestos ejecutivos aproximadamente un 28% que es mucho más alto que si lo comparamos a un estudio de la OMC que establecía que de las 100 empresas de tecnología más importantes del mundo las mujeres solamente ocupamos el 100% de los cargos ejecutivos 6 versus 28 en Argentina estamos mal pero no estamos tan mal entonces esto en el desenvolvimiento y en la vinculación que nosotros tenemos con las tecnologías y con la conectividad también está relacionado porque nos vinculamos de un uso más personal o educativo no profesional porque tenemos limitaciones al momento de llevar adelante las proyecciones que podemos hacer en el ámbito de internet de la conectividad y me parece que es algo para atraer y para trabajar en conjunto y para empezar a pensar iniciativas que reduzcan las brechas de acceso a la conectividad las brechas de uso en términos de conectividad y de tecnología de la información y la comunicación y siempre poner la atención en que en esas brechas son mucho más marcadas y más desiguales si contemplamos las cuestiones de género en ese sentido contarles muy brevemente que nosotros en Argentina implementamos hace siete meses en el marco de la Secretaría de Innovación Pública un centro que se llama Centro de Géneros y Diversidades en Tecnología que es el Centro Gmasté esto está lejos de ser una iniciativa pública tiene obviamente la necesaria participación del Estado con diferentes organismos y tiene la necesaria participación del privado y de empresas privadas en la conformación de este centro trabajamos con Facebook con Google con Nokia con Huawei con Globant con Telefónica con Telecom con Claro y con gran cantidad de empresas y generamos una serie de cursos talleres charlas becas formaciones capacitaciones e incluso experiencias laborales para mujeres y para adolescentes tuvimos el día ayer el cierre de este centro donde haciendo números en pocos meses tuvimos más de 1700 mujeres y adolescentes en talleres tuvimos más de 2000 mujeres y adolescentes capacitadas tenemos más de 200 mujeres que ya certificaron sus estudios en nube 5G administración de diferentes tipos de cloud y ciberseguridad vinculadas a las cloud etcétera 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 me parece que también es un caso para compartir con ustedes y para poner sobre la mesa porque en poco tiempo y con una articulación público-privada estamos llevando a mujeres estamos llevando a adolescentes estamos incluso haciendo con Nokia un taller para niñas desde creo que desde 7 u 8 años para el desarrollo de aplicaciones para celular utilizando los celulares y estableciendo la necesaria vinculación más igualitaria y más equitativa que las mujeres tenemos que tener con la tecnología y con la ciencia así que sin extenderme mucho más que están charlando y trabajando desde hace tiempo este es un poco un panorama que para finalizar se enmarca también en una decisión del presidente de la nación argentina en línea con lo que ocurre con otros países también de volver a concebir el acceso a internet como un derecho esencial eso está reglamentado en el decreto 690 y donde además se establece que el derecho a la telefonía móvil a la telefonía fija a internet al hogar e incluso a la televisión por cable son servicios esenciales en competencia en la república argentina y en ese sentido se llevan adelante diferentes políticas para garantizar el acceso a toda la ciudad gracias increíble nos dejaste mudos a todos y mudas muchísimas gracias la verdad que se está haciendo un montón y nada para terminar con esta con esta jornada creo que a partir de todos los de todos los expositores y expositoras ha quedado claro que la conectividad forma parte de eso es un derecho humano fundamental también que la conectividad es una problemática que hay que trabajarla globalmente inclusive no es un tema exclusivo y excluyente de la Argentina sino sucede como han dicho nuestros nuestros expertos en Europa también en Italia en España bueno y en otros países y que las soluciones son múltiples y el desafío está en todos nosotros y nosotras para trabajar mancomunadamente en ese desafío así que muchas muchas gracias a todas y todos a todos los expositores y expositoras a Mónica la plataforma que también queríamos Mónica del Bene de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora lo que queríamos justamente era que empezara a trabajar sociedad civil academia públicos privados y estados y en esto estamos así que bueno nada muchísimas gracias gracias Mica y gracias a todos y todas nos vemos buenas tardes chao buenas tardes que anden bien gracias muchas gracias